En este videotutorial aprenderemos a crear y modificar rótulos. Seleccionamos la ficha Insertar y pulsamos el botón WordArt. Escogemos el estilo que más nos guste y tecleamos el texto en cuestión. Siempre podremos retocar su aspecto seleccionándolo y cambiándolo desde la cinta. Estos tres botones permiten cambiar características concretas del estilo aplicado para ajustarlo mejor a lo que buscamos. Y en este grupo encontraremos opciones de formato para el rectángulo que contiene el texto. Este es el resultado. Hemos visto cómo crear un título desde cero, pero también podemos transformar un texto ya existente. La única diferencia será que antes de pulsar el botón de WordArt seleccionaremos el texto. Los rótulos creados con esta herramienta tienen características tanto de texto como de imagen. Las movemos, posicionamos y rotamos como si fuesen imágenes. Aunque se encuentre inclinado, al seleccionarlo se enderezará temporalmente para que trabajemos con mayor comodidad. Las características propias del texto, como el tipo y el tamaño de fuente, las modificaremos como siempre. Hemos aprendido cómo se crean y modifican los rótulos. Gracias. 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 Gracias.